Y es momento de ver al último grupo de candidatas. El turno corresponde para la señorita Norte de Santander, Karen Yvonne Ortega Cuervo. Las medidas de la señorita Norte de Santander son 85-63-91. Karen dice que es una mujer muy independiente y de decisiones seguras, pero reconoce que sus papás la miman y la consienten demasiado. Le encanta cuando antes de dormir su mamá pasa a su cuarto para darle las buenas noches. Señorita Quindio. Para Oriana, su madre es la mujer más emotiva que ha conocido. La considera su mejor amiga y le agradece que le haya inculcado su amor por el estudio. A su padre lo define como su polo a tierra. Su ejemplo ha seguido. La persona de la señorita Norte de Santander son 802. La persona de la señorita Norte. Señorita Lizaralda María Alejandra Franco Zapata Sus medidas 89-60-92 María Alejandra asegura que su madre es su maestra de vida por los valores que le ha inculcado y la manera como la acompaña corrigiéndola y felicitándola cuando el caso lo amerita Dice que el día que tenga un hogar quiere guiar a su familia como lo hace su mamá Señorita Lizaralda San André, Providencia y Santa Catalina Medidas 92-64-99 Chelian de Ávila de Armas Chelian tiene como costumbre ir cada domingo a misa con su madre y su abuela Con su papá el plan es deportivo pues disfruta acompañarlo a los entrenamientos de féisbol deporte que ella practica desde pequeña Un saludo ¡Suscríbete! 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 Señorita Santander Silvia Vanessa Becerra Hernández Medidas 92-64-91 Cuenta que tuvo un perro pupi con el que salía a la calle Dormían juntos y hasta comían al tiempo Aprendió a montar bicicleta y a nadar con su padre Se presta la ropa con su madre y asesora el vestuario de sus dos hermanos Señorita Sucre Laura Marcela Peñuela González Medidas 86-60-91 Laura ama la arquitectura porque desde pequeña Acompañaba a su padre a las obras que él dirigía Además de la arquitectura, su papá también le enseñó a tocar guitarra Para ella, su papá es el hombre más sabio que conoce Acompañaba a su padre Señorita Tolima Sofía Cecilia Upegui Bonilla Medidas 90-64-97 Su padre trabaja en Armenia y su madre en Ibagué Para Sofía Ellos son el mejor ejemplo que el amor existe sin importar la distancia porque cada vez que los ve lucen como un par de jóvenes enamorados para ella su mamá es su única mejor amiga porque solo en ella confía Señorita Valle Diana María Salgado Salazar Medidas 88-67-104 Diana asegura que su madre es su reina son muy parecidas en su forma de ser y de ella heredó su espontaneidad de su padre nos contó que es un hombre muy trabajador del que aprendió a luchar por sus sueños Leonisa Leonisa el traje de baño oficial del concurso nacional de belleza anticipará en la noche de elección y coronación uno de sus diseños de la colección 2010 que será una de las grandes novedades para este fin de año Gracias por ver el video Gracias por ver el video